¿Suscríbete al canal? Canta reina linda, sube mi cabeza Miro como balas, sale el fuego de tus caderas Y con mi trabajo, tú y yo, vamos acercándonos Esa tentación que me vuelve loco y me desespera Es que no se cura, no se cura Me vas atrapando, me vas elevando Es que soy un corpionero, eres tira, tira, tira Y es que tienes todo en esta vida, vamos Baila que ritmo tesoro, baila que bailas Acercate un poquito, salón Baila que ritmo tesoro, baila que bailas Regálame el hechizo de tu piel Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero ¡Baila que ritmo tesoro, baila que bailas Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero ¡Baila que ritmo tesoro! ¡Gracias!